hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo encuentran muerto otro implicado en el caso de la pareja de la guayiga el individuo identificado como eddie manuel álvarez rodríguez conocido en el bajo mundo como moreno fue encontrado sin vida con múltiples disparos en su cuerpo moreno era buscado intensamente por la policía nacional debido a su implicación en el secuestro y posterior asesinato de una pareja los cuerpos de la pareja fueron descubiertos el pasado 23 de enero dentro de un pozo séptico en el sector la esperanza municipio los alcarrizos recordemos que las víctimas eran luis miguel jaquez y elisabeth almarante una pareja que residía en la guayiga pedro brand santo domingo gracias a largo trabajo de las autoridades competentes se logró dar con su paradero hasta el momento no se ha determinado en qué circunstancias perdió la vida este delincuente es importante destacar que meses atrás moreno habría sido responsable del homicidio de su hermano conocido como nene en relación al mismo caso por otro lado ahora mismo en aina un camión pierde los frenos impacto una casa vehículo pesado tipo volqueta pierde los frenos impactando de reversa una residencia la cual derrumbó hasta el momento se descartan víctimas humanas respetuosamente informó que siendo las 19 y 50 horas del día 9 de junio de 2023 miembros de la policía preventiva se dirigieron a la calle bajada del muelle del sector framboyán de aina donde un vehículo pesado tipo volqueta había perdido los frenos por lo que las maniobras del conductor no lograron impedir que de reversa impactar a una residencia la cual derrumbó hasta el momento en el lugar se descartan víctimas humanas lo que informó para su conocimiento y fines que estime de lugar